Hola, muy buenas. En el video de hoy nos gustaría mostrarles lugares imprescindibles, lugares que sí o sí tienen que visitar si vienen a la Isla de Margarita. Lugares que hemos tenido la oportunidad de visitar y que queremos compartir con ustedes. Ahora mismo nos encontramos en la playa La Caracola, caminando un poquito, disfrutando un poquito del ambiente, del atardecer. En la Isla de Margarita tenemos un montón de lugares increíbles, hermosos, que sin duda valen la pena visitar. Si los pueden visitar todos, mejor todavía. Pero aquí les voy a hacer una pequeña recopilación de los lugares indispensables que yo pienso que sí o sí tienen que visitar si llegan a venir a la isla. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlos en este caso, así que voy a mostrarles todo lo que pudimos grabar y espero realmente disfruten el video. Si piensan que se me pasa algún lugar por alto o quieren añadir algún otro lugar, por favor, déjalo en los comentarios y sin más, pues comencemos con el video. Y entre todos los lugares turísticos que les queremos mostrar en este video, comenzamos precisamente con la playa La Caracola. Y es que la playa La Caracola es bastante versátil, es un lugar muy bonito que puedes venir a caminar, puedes venir en bicicleta, puedes venir con tus mascotas, puedes venir en familia a pasear y disfrutar del ambiente, de la playa y del lugar en general. Ahora sí, destacar que si no eres de esas personas que les gusta caminar mucho, pues también puedes venir en tu carro y así disfrutar de la vista, disfrutar de la playa, mientras vas pasando por ella. Eso sí, destacar que hay un horario en el que el paso vehicular se cierra por medio de esta calle. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, precisamente para que las personas que estén caminando, pues puedan caminar y ejercitarse tranquiles. Ahora, una de las cosas que me encantan de la playa La Caracola es que al ladito al ladito tenemos la Laguna del Morro, que es uno de esos hermosos hábitats en la isla donde podemos encontrar hermosos flamencos, pues haciendo de las suyas, estando en su vida cotidiana. Es por esto que me parece un excelente lugar que tienes que visitar en la isla de Margarita. En un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte mañanero, en un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánquido lucero. Y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánquido lucero. Vuelan guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuelan guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un alcantaraz lo va acompañando a recibir... Ahora, el paseo a la caracola nos queda bien cerquita del apartamento en el que nos estamos quedando. Pero para poder aprovechar el tiempo y poder ir a los distintos lugares que queremos ir a lo largo de toda la isla, pues decidimos alquilar un vehículo para poder trasladarnos de una manera más cómoda y más rápida también. Al final alquilamos un vehículo para poder ir a los distintos sitios turísticos que vamos a ver en este video. Entonces nada, les comento un poquito. Para poder adquirir un vehículo, normalmente te piden que seas mayor de 26 años. Los precios de los vehículos van desde $30 en adelante. En este caso tenemos un Kia Optima 2008 que nos cuesta $50 dólares americanos el día. Y adicionalmente hay que pagar $10 dólares para que te lo traigan a donde estés ubicado. Supongo que puede variar en función de tu ubicación. Y $10 dólares para que se lo lleven de vuelta también. Bien, entonces a raíz de esto solo lo alquilamos por el fin de semana, solo por dos días. Entonces al final terminamos pagando $120 dólares por dos días con el vehículo. Adicionalmente también piden un depósito en caso de que algo le pase al carro, algún rajuño o algo en específico. Pues poder descontar ese dinero. Ya obviamente si nada pasa, si todo está en orden, pues deberían retornarte el dinero totalmente íntegro. Y ahora ya con el carro vamos al castillo de San Carlos de Borromeo en Pampatar. Un lugar súper emblemático de la isla, muy importante históricamente para la isla y para Venezuela en general. Lo que lo hace un lugar que sí o sí tienes que visitar si vienes a la isla de Margarita. Podemos apreciar lo bien cuidadita que está. Y aquí normalmente hay personas dispuestas a darte un tour por el castillo y por toda la historia que trae el castillo consigo también. Siempre que estoy en lugares así me pongo a pensar cómo sería haber vivido en la época en el que este castillo estaba en uso. En las funciones que les daban en su momento. El castillo de San Carlos de Borromeo es una construcción militar. Esta construcción comenzó en el año 1622. 40 años después este castillo fue destruido por completo por piratas. Y posteriormente un par de años después comenzó a ser reconstruido nuevamente. Culminando su reconstrucción 20 años después. Ya por allá en 1684. En realidad este castillo fue destruido y reconstruido en varias ocasiones. Lo que nos da a entender la cantidad de historia que debe tener atrás. Pero nosotros somos, lo que le hemos colocado es Calabozo Santa Bárbara. ¿Verdad? Porque aquí también estuvieron grandes héroes prisioneros. Entre ellos María Luisa Cáceres de Aristóteles. Que era la esposa del general Juan Bautista Ismén. Y él peleaba en contra de los españoles para que no le quitaran sus tierras. Pero como no podían aprisionarlo. Tomaban a su esposa como reheno. El hecho que también ocurrió fue lo de Bárbara Figueroa. Porque ella se infiltró entre los españoles. Con la finalidad de descubrir, saber. Que era lo que los españoles planeaban hacer. Para podérselo decirle a los hermanos los indios. Y a Juan Bautista. Ella traía mensajes de Juan Bautista para Luisa Cáceres. Vamos para que la escuchen. Los españoles se ponen en fila. Pero es con la condición de que ninguna de las dos mujeres tuviese ningún tipo de contacto. Ya que si se miraban de frente. Cualquier movimiento de boca les podía delatar. Ella lo que hicieron fue. Se colocó una esquina. Y le dio la espalda a los soldados. Se colocó Luisa a esquina. También le dio la espalda a los soldados. Pero Bárbara. Mientras preparaba la comida para Luisa Cáceres. Pensó en voz alto. Pero como hago para decirle lo que le manda decir el esposo. Ella le contesta. Te escucho perfectamente. Hazme un favor. Dilele a mi esposo. Quiero intentar acostumbrar que haces todos los días del día a día. Que se quite de ahí. Porque ya los españoles han planeado. Le van a hacer un cercano. Y los van a matar a tu esposo. Y de rápido mujer. Porque lo van a hacer dentro de media hora. Termina Bárbara y prepara la comida para Luisa Cáceres. En vez de hacer el güey. Hay que emocionar con eso. Media hora después. Los soldados ya en el sitio. Y se encuentran que ya no había nadie. Como muestra de eso. Nosotros acá se lo hacemos a ver. ¿Quieres escuchar? Sí. ¿Qué quiere escuchar? Tienes que pegar la frente. Yo en el discócito, por favor. Sí, va. La gente. Tienes que pegar la frente del discó. ¿Ok? Ahí voy. Silencio, por favor. Para que escuchen. Mierda, ya va. Se escucha. Wow. Es impresionante, ¿verdad? Se escucha. Es correcto. Es por la forma de la cúpula. Que ella se vea la lengua al extremo. Así es como esas mujeres lograron escucharse. Los españoles escuchaban el susurro. Decían, qué naturaleza, esa mujer. Estoy rezando por la libertad de mi país. Es donde se logra la liberación de nuestra primera provincia. Que fue la isla de Magdalena. Que fue liberada en el yugo español. Se liberó fue un 31 de julio. Se celebra con la batalla de Matasiete. En los años de 1817. Imagínense usted. Por eso salen los libros de historia. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. En su capital encontrarás belleza y un paisano que a ti te contará. El sufrimiento de esa gran caraqueña que fue otro ejemplo para la humanidad. El sufrimiento de esa gran caraqueña que fue otro ejemplo para la humanidad. Nuestro siguiente destino es el Faro Punta Ballena o Faro de Pampatar, ubicado en Pampatar. Aquí podemos tener una apreciación hermosa del mar, de algunos lugares emblemáticos también de la isla, de Pampatar como tal. Y podemos apreciar estas hermosas vistas desde aquí. Ahora, la atracción como tal no es llegar al faro sino subirlo. Así que vamos a subir las escaleras del faro y apreciar las vistas que tenemos desde su cima. Nada más entrando vemos esta tienda de regalos por si quieren algún recuertito. Del resto pues vamos a ir subiendo las escaleras que son bastantes así que vamos dándole. Nada más en lo que sería como su primer piso podemos ver un pequeño museo de cosas marinas como tal y la historia de su uso. Es bastante interesante. Por lo pronto vamos a seguir subiendo y conforme vamos subiendo vemos estas puerticas abiertas que nos permiten pues tener una vista estratégica sobre un lugar en específico de la isla. En este caso estamos viendo ahora mismo las salinas de Pampatar que por cierto tengo otro video en el que muestro las salinas de Pampatar más de cerca, más a detalle. Y vemos también algunas de las salinas que llegan a tomar un color rosa muy impactante e impresionante. Por aquí arriba les dejo el video por si les interesa. Entonces seguimos subiendo y ya en la cima como tal pues hace bastante brisa. Ten cuidado con sus corras, con sus lentes, con sus teléfonos porque cualquier cosa puede salir volando con tanta brisa. Incluso da un poco de miedo subir hasta aquí en los últimos pisos. Sentía que el faro se movía un poco por lo que iba pegado a la pared todo el tiempo, sobre todo en los últimos pisos. Entonces sin duda por las vistas que nos da el faro de Pampatar o faro o punta ballena. Y por toda la experiencia de subir a la cima del faro es que yo creo que es un lugar muy importante de la isla y que deberías visitar si vienes para acá. El valle se detiene a comentar de la belleza floral de este pueblo en Margarita, donde hay una virgencita que es toda la adoración del que llega, del que sale, del nativo y del turista. En toda la población un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores. Porque hay jardines y se miren sus montañas, un paisaje natural que combina dos colores, el azul bello del cielo y su verde forestal. Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores. Porque hay jardines y se miren sus montañas, un paisaje natural que combina dos colores, el azul bello del cielo y su verde forestal. Y nuestra siguiente parada es la Casa Museo de Pepe García. Pepe García es este personaje que fundió con barro y fuego su amor por la isla de Margarita. Sin duda es un lugar que tienen que visitar para empaparse un poco más de la cultura de la isla. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido al museo y mostrar las distintas obras de barro que hizo Pepe en su momento. Este espacio se llama Casa Museo Pepe García en honor a su fundador. Fue un canario que llegó a Venezuela hace muchísimos años, se enamoró de toda su artesanía, recorriendo todo el país y logrando tener un centro artesanal en Caracas y otro acá en Margarita. No solamente tenía sus centros artesanales, sino que se dedicó a aprender lo que es la técnica del barro de la zona, que es el barro del cercado, elaborando las esculturas. Se elabora la escultura, se coloca sobre una madera, se recubre con más línea y se enciende. Ese es el horno que se utiliza para quemar este tipo de obras. No solamente se quedaba con las esculturas realizadas, sino que utilizaba antiguas puertas, ventanas o desechos de bote para crear piezas con relieve o artísticamente conocido como barro sobre madera. Y son estas piezas que ven acá. Pepe no solamente nos regaló este espacio como legado, sino que aquí logró realizar un parque temático que se llama Pueblos de Margaritas, en las entradas de esta vuelta, vía de Juan Grego. Un parque lo más parecido a los aleros, a la Venezuela de antier. Ya cuando avanzó su enfermedad, no pudo seguir trabajando en su espacio, sino que le vendió el parque a Alexis Marinchel. Como pueden ver, de aquel lado tiene todos los conocimientos, historias y personalidades con quienes estuvo el señor. Ok. Acá los Andrés Pérez, Lucinchi, Chucho Cobar. Wow. Ahora, la atracción como tal aquí no es solo el museo, que ya de por sí tiene muchísima información interesante, sino que aquí mismo al ladito tenemos 317 Café. Un café vegano en el que podemos conseguir opciones muy sabrosas, muy interesantes para personas vegetarianas y personas veganas. Del menú pedimos un Happy Dog y un burrito, además de jugos de piña con jengibre. Y de verdad que todo estuvo súper riquísimo, súper, súper sabroso. Comiendo el burrito, de verdad sentía que estaba comiendo, no sé, un enrollado de toda la vida con bastante salsa. Sabía un enrollado mixto de carne y pollo, pero sin carne y sin pollo. Como les digo, son comidas totalmente veganas y vegetarianas. Por ejemplo, el perro caliente tiene una salchia vegana, churcú, germinado de lenteja, aguacate, papitas. De verdad que estuvo bastante rico. Y el burrito, acompañado de estos chips de Okumo que están bastante buenos también. Y una salsa de tamarindo también bastante sabrosa. De verdad que es súper impresionado por el burrito. Y se preguntarán, pues, ¿qué precio tiene? Bueno, el Happy Dog tiene un precio de 10 dólares y el burrito con los chips de Okumo tiene un precio de 8 dólares. Los jugos de piña y jengibre cuestan 4 dólares, definitivamente un 10 de 10. Y ya nos agarró la noche de regreso, así que decidimos pasar por el centro comercial Zambil en Bampatar. Sin duda uno de los centros comerciales más emblemáticos, más grandes y más cuidados de toda la isla de Margarita. Y sin duda, si bien a la isla de Margarita tienen que visitar los distintos centros comerciales, como puede ser este del Zambil, como puede ser el Parque Costa Azul, entre otras. Ya más adelante me gustaría hacerles un video mostrándoles los centros comerciales específicamente. Por ahora les voy a dejar algunas tomas del Zambil para que las disfruten y se den una idea de cómo es. En la isla de Margarita lo que hace falta son playas. Espero que se note el sarcasmo. Tenemos playas por montón, playas muy hermosas. Sin duda tienes que irte en Margarita visitando por lo menos dos o tres playas distintas, sí o sí. Entre ellas hay muchísimas opciones como pueden ser la playa Huacuco, la bahía de Pampatar, playa el agua. Pero en este caso decidimos visitar playa El Yaque, que también es bastante conocido y bastante popular en la isla. Eso sí, destacar que esta vez que vinimos curiosamente no estaba tan bonito. Lo cual sí me parece curioso porque hace unos meses que vinimos a esta misma playa, sí está mucho más bonito, mucho más cuidado. Pero supongo que es porque ahora mismo nos encontramos en temporada baja. Más sin embargo, igual les digo que tienen que visitar la playa El Yaque o alguna otra playa de renombre en la isla de Margarita. En la playa El Yaque, además de bañarse en la playa como tal, también tienen distintas disciplinas acuáticas, disciplinas deportivas. Y tienen academias de estas también, por si no saben, pues es el momento perfecto para aprender en la playa El Yaque. Aquí en la playa El Yaque alquilan los toldos para que puedas estar más cómodo en la playa, con tu techito, sentadito, tranquilito. Un lugar para poner tus cosas y bueno, los toldos van desde 5 dólares hasta 15 dólares dependiendo. En este caso pagamos uno de 10 dólares que incluye wifi, que tiene sus tuchas, tiene sus sillas, sus mesitas. Y también tiene un restaurante que aparte puedes pedir distintos platillos. Les estoy mostrando ahora el menú de uno de los restaurantes que visitamos y que está aquí en la playa El Yaque para que se den una idea de los precios también. Nosotros comimos una parrilla mar y tierra y también comimos una pasta marinera. Cada uno tiene un precio de 13 dólares para una persona y 23 dólares para dos personas. La verdad todo estuvo súper riquísimo, súper buenísimo, me pareció un poquito costoso, pero estaba bastante bueno. También si visitan la isla de Margarita es imprescindible visitar ya sea la isla de Coche o la isla de Cubagua. Ambos son destinos turísticos muy populares y que tienen playas también muy increíbles, muy hermosas. Pero más que una simple isla o unas simples playas, es toda una experiencia visitarlas, así que se los recomiendo un montón. Realmente visitar estas islas da para todo un video, así que en otra ocasión les haré un video más detallado sobre la experiencia. Por ahora solo les dejo unas imágenes de fondo ahora mismo. Todo al que llega hasta el valle se detiene a comentar, de la belleza floral de este pueblo en Margarita, donde hay una virgencita que es toda la adoración. Del que llega, del que sale, del nativo y del turista, en toda la población. Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, con perfume millonario de flores, porque hay jardines. Y se mira en sus montañas un paisaje natural, que combina dos colores. El azul bello del cielo y su verde forestal. Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, con perfume millonario de flores, porque hay jardines. Y se mira en sus montañas un paisaje natural, que combina dos colores. El azul bello del cielo y su verde forestal. Oh virgen del valle, patrona de viviente, para que te canse el te traigo a viviente. Oh virgen del valle, patrona de viviente, para que te canse el te traigo a viviente. Para que te canse el te traigo a viviente. Visitamos ahora el Fortín de la Galera en Juan Griego, en la bahía de Juan Griego para ser más precisos. En este lugar hubo múltiples y sangrientas batallas que llevaron a cabo los habitantes de la isla de Margarita por defender su independencia. Fue construido en el año 1811, y es uno de los múltiples lugares emblemáticos históricos que tenemos en la isla de Margarita. Es por esto que sin duda deberías visitarlo. Hoy día es reconocida por ser el punto ideal para poder apreciar esos hermosos atardeceres que nos da Juan Griego. Ya que desde aquí podemos ver cómo se mete el sol y nos da todo ese ambiente de naranja rojizo tan hermoso en toda la tarde. En este caso no pudimos quedarnos a apreciar la plenitud del atardecer. Solo un poquito de ello, ya que Juan Griego queda al otro extremo de la isla con respecto a donde nos estamos quedando. Y pues tengo que manejar para poder llegar de vuelta por la mar. Entonces no quería que me agarrara tanto la noche por miedo de que las vías pudieran ser bastante oscuras o peligrosas. Pero la verdad las vías estaban bastante bien iluminadas a pesar de todo. Y llegamos sanos y salvos por la mar a nuestra casita nuevamente. La verdad quería mostrarles otros lugares adicionalmente a estos, pero el video se extendió demasiado. Así que si les gustó el video por favor denle pulgar arriba, por favor suscríbanse e incluso por qué no compartirlo con algún amigo. Ya que si llego a ver que este video tiene una gran recepción, sin duda pensaré en hacer otro video con más lugares turísticos que no llegaron a entrar en este video. Pero que igualmente son muy increíbles y emblemáticos en la isla de Margarita. También pueden seguirnos en nuestro Instagram y TikTok como arroba casi nómadas. Donde vamos a estar subiendo más fotos y videos de distintos lugares turísticos que seguro les va a encantar. Así que sin más, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vuelan guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena.